Y que el gobierno federal, en lo que corresponde a la Secretaría de Gobernación, que es parte del Gabinete de Seguridad, vamos a apoyar con todo a Aguascalientes. Tiene que haber un trabajo coordinado y el apoyo total, porque se trata de cuidar a Aguascalientes. Aguascalientes es como un oasis, a lo mejor. Y ahora más que nunca debemos de cuidarlo, de apoyarlo. Y el gobierno federal va a estar permanentemente aquí con el número suficiente de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, coadyuvando también en tareas de inteligencia, coadyuvando incluso con las fiscalías, con este caso, con la Fiscalía del Estado, como se ha venido haciendo.